Está en la rosada, no se mancha. No la tengas adentro. Quisiera que esto dure para siempre. Alejandro Guindo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Diego? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien. Una fecha en donde hasta ayer a las 9 de la noche, podemos decir, habían ganado todos los grandes. ¿Faltaba boca? No, Central había perdido. Bueno, Central es el sector grande, pero de los grandes... De los 5. De los 5 grandes. Había ganado Racing, había ganado San Lorenzo, había ganado River, una gran victoria. Ganó Independiente después de Mugger. Había ganado todos los grandes. Y Boca quedó frente a Vélez. Estaba jugando bien, Boca. En un momento bien, Vélez también estaba jugando a un nivel medio parejo, hasta que, bueno, llegaron los goles, que es lo que desnivela en el fútbol argentino, y principalmente en un partido tan cerrado como fue el de Boca-Vélez. Hoy tenemos para compartir goles. Tenemos goles, tenemos goles. Entonces, hablamos del gran gol que hizo Teo Gutiérrez. Se habló de un gran pase de Pisculici. Teo Gutiérrez definiendo que a veces lo tratan de lento, a veces lo tratan de que no juega bien, juega a su ritmo, pero metió un golazo. Le decimos a la gente que con Alejandro y con la producción decidimos, decidimos escuchar, compartir con todos ustedes relatos de goles. Esa es la idea de la columna deportiva, de los colegas, de cómo se vio el momento para que los hinchas capitalicen y vuelvan a disfrutar de ese momento y ese festejo de gol. Ahora escuchamos el... Lo relataba Pollo Viñolo para Televisión Pública. El primero, el de Teo. A ver cómo relataba el Pollo Viñolo. Y va saliendo Fules Mori. Ya la tiene Rojas. Aquí se viene Rojas. La cambiaba para Pisculici. La tiene Pisculici. Metió para Teo. Gran pelota. Teo, 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 Teo. Teo, Teo. Cantalo, 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 Cantalo. Teo, Teo, Teo. Gol. 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 De River, sí, del colombiano El colombiano Teo Gutiérrez ¿A dónde vas? ¿A quién se lo vas a dedicar? ¿A quién se lo vas a gritar? Señoras y señores, River, sí Bueno, este es el primero de River Que habría con una gran definición de Teo Gran definición, muy buena definición Por sobre el arquero, que salió muy bien aparte Luego el segundo gol, Camilo Mayada Un gol que se habló mucho Así lo relataba el Pollo Viñolo A ver A costaña para adentro Teo Este es Mayada Solari Vendrá al centro para Bolle ¡Gol! Mayada, Mayada, Mayada ¡Gol! ¡Gol! Y de carambola Gol de Mayada Primera Bolle, la pelota dio en el palo En el travesario, apareció el uruguayo Se la llevó por delante Sí, pibe, gana River River le gana a Rosario Central El gol lo hizo Camilo Mayada Ahí estaba el gol de Camilo Mayada Buen triunfo River No jugó bien Creo que Central fue mejor Sí Sobre todo en el segundo tiempo Y bueno, Barovero, 73% de la gente Le eligió como figura del partido Fue la gran figura Lo que decíamos antes de los arqueros Hubo un penal clarísimo Que le convierten a Marco Ruben Que no se han sido el árbitro Que era Roja Encima por el Mori Que no lo haya visto el árbitro Puede ser porque la jugada En línea Tiene que seguir una misma línea Es que estaba ahí Estaba ahí No lo quiso cobrar Realmente No lo quiso cobrar La gran ovación de la noche Creo que coincidimos todos Pablo Aymar Que volvió después de 15 años ¿15 años? 15 años Y aparte dos años Peleando con una lesión Una lesión Complicadísima Porque volvió de Malasia Quiso jugar Se lesionó de nuevo Muchos decían Que ya no podía jugar más Se volvió a penar Y volvió bien La gente lo vacionó Tuvo un buen partido En los 15 minutos Tuvo un buen manejo de pelota Y después hablaba Con la televisión pública Y esto decía El payaso Aymar Que volvió al fútbol Y volvió a River ¿Te animás Lo que te quieren Digo Lo que significás ¿Te animás a contarme Las sensaciones Que viviste en este rato? Bueno De todos juntos Mucho ogo Mucho nervio Esas sensaciones Todas lindas Obviamente Por eso Es difícil Dejar de jugar Porque extrañas Todas estas cosas Mezcla de sensaciones Y eso Todo eso Es lo que sentí En un ratito Que me tocó ¿Sabés qué? Me acordaba De alguna declaración Que hiciste Yo quiero que mis hijos Me vean No le quiero contar A mis hijos Que jugué en River Bueno Ya no le vas a tener Que contar Sí No Están Están Le debe haber parecido Rarísimo Porque En las canchas Escucha Escucha Increíble En las canchas En las canchas Aquellos Han ido No se vive Así el fútbol Yo quería que vivieran Esto Desde adentro Bueno Y vos ahora No querés que no se termine Nunca más Esto Pero soy consciente De la vida Que he llevado De que un día Se termina Y por eso Intento disfrutarlo Todos los días Amigo Estamos muy felices De que hayas vuelto Felicitaciones Ahí está Pablito Aymar Un gran tipo Divino Todo lo que ha pasado Realmente Con el regreso De este muy buen jugador Claro Estamos hablando De uno de los grandes De los últimos 20 años De la historia de River ¿No? Y sí Pablo Aymar Sin duda Lindo tener el testimonio Del payasito Bueno Nos metemos en la derrota de Boca Derrota de Boca O triunfo de Vélez También Sí También Dolorosa Derrota de Boca Porque viene jugando Venía jugando bien Y perdió Ahora los mismos partidos Contra River Perdió contra el Docibi La verdad que Un gran gol De por otro Cubero Que no es de convertir goles Pero Boca lo tiene Seguido de hijo Digamos Como se dice futbolísticamente Un gran centro De 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 Vélez Que luego Cubero metió un cabezazo De los que no parecía De Cubero Más que nada Así que Así lo relataba Rodolfo De Paoli Para la TV Pública Delgadillo que mete Cubero que va ¡Gol! ¡De Vélez! El por otro Fabián El por otro capitán Cubero Él es uno Boca cero A los 26 del segundo tiempo Fabián Cubero El autor del gol Con anticipo de Poroto Ahí teníamos el gol De Poroto Cubero No parecía un Él normalmente es defensor Claro Sí Después pasó volante Y definió como un delantero Está jugando de 8 Está jugando de 8 Está jugando expulsado Con artículo 225 Tres fechas Seis Seis ya Seis Porque le habían dado 3 por la primera expulsión Y lo echar nuevamente Exactamente Seis fechas va a tener que A ver No jugar cuando vuelvan los chicos Del sub 20 Así que Tiene que disfrutar Por otro Cubero También Gol de Pavone Que este sí Gol de delantero Gol de 9 de área Parado abajo del arco Así lo relataba De Pavoli Arranca Delgadillo Pica Samil Asad Lobiosi Delgadillo atrás Para Pavone Gol 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 De vale Apareció el tanque Pavone La armó La pivateó La aguantó Todo la hizo el pibe Delgadillo Bueno ahí estaba el triunfo de Vélez ¿Qué partidos quedan hoy? Hoy quedan 3 partidos Desde las 4 de la tarde Arsenal de Sarandí Contra el Crucero del Norte Televisa Canal 7 Pues esto es importante decirlo A las 9 de la noche Lanús Olimpo Televisa Deporte B Y también 9 y 10 de la noche Huracán Contra Atlético de Rafaela Televisa Canal 7 Bueno gracias Alejandro Noguindo Muy pero muy completo El panorama deportivo Saludamos a la gente Taller de Remedio Escalada Que cumple 109 años Ahora nos metemos En la banda En la música En la parte del rock De La Rosada No Se Mancha Todas las bandas Todo el andar Todo lo nuevo Y destacado Está acá En La Rosada No Se Mancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.